¡Suscríbete al canal! Agradeciéndoles a todos el estar, esos mensajes que nos envían para darnos aliento y para continuar trabajando, por supuesto, para ustedes que son el objetivo y quienes deben tomar luego las palabras de nuestros invitados para sacar sus propias conclusiones. Nosotros en este último programa del año lo tenemos bastante salpicadito, con una serie de temáticas bastante diversas, con tres invitados para compartir esta noche de miércoles. Y para comenzar, hablemos del ámbito político, porque hace un par de días asumió como presidente de la Comisión Departamental del Partido Nacional el escribano Luis Alberto Avellanal, quien apareció por allí y para muchos fue por sorpresa que su nombre figurara como presidente de la Comisión Departamental, incluso sustituyendo al doctor Carlos Salvisu. Y hoy nos acompaña por aquí, escribano, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar. Ah, por favor. Un placer para mí estar en este programa de Ver para Creer. Como tú decías, terminando así el año 2017. Un año plagado de sorpresas y de incertidumbres a la vez, pero con firmes convicciones dentro del Partido Nacional que es lo importante. Y recientemente he elegido, como tú decías, para este cargo que lo considero muy importante, a pesar de que a nivel de la Comisión se trabaja en equipo, pero creo que es importante porque el presidente siempre es la cabeza visible de cualquier directiva, de cualquier institución, de cualquier conglomerado de personas. Y si esta presidencia surge de un consenso como surgió, más responsabilidad aún para cumplir con toda la gente que ha confiado en la persona. ¿Hace cuánto tiempo se aproximaron a usted para preguntarle u ofrecerle esta presidencia? Hace un par de semanas. O sea que fue todo muy espontáneo. Y es lo que sí, la verdad que sí, en la 20, 22, 23 de noviembre, por ahí, fue la primera charla que tuvimos, yo le dije que en principio que me dieron un par de días, después dije que sí, en la medida que fuera, por unanimidad, no estaba un poco dispuesto a esta altura a ir a una convención y que, en fin, que tuviera votos disonantes, que en desacuerdo, o si querían poner otro nombre, por supuesto que íbamos a aceptar. Pero una de las condiciones antes era el fin de que hubiera un acuerdo de todos los sectores y fue una sorpresa muy linda cuando me enteré que los grupos que no son de los que yo pertenezco, caso de Alianza, caso del movimiento de Rocha, se juntaban a todos, a Aire Fresco y a Guerrerismo para apoyar mi nombre. Y bueno, ahí surge un poco la candidatura que se consolidó el pasado lunes 18, cuando la convención, con más de 33, 34 convencionales, dieron la unanimidad a mi persona. Usted de los viejos serreristas, me decía. De los viejos serreristas, sí, efectivamente. De la época, fíjate que hace 23, 24 años, cuando yo ejerzo la Jefatura de Policía de Salto, gobierno del doctor Lacalle, ya por ahí tenía yo unos cuantos años de militancia, estoy hablando de hace 22 años. Estoy hablando de la época del fin de el doctor Llanola, del Géber más joven, de Trojo más joven, de un penadero recién iniciado, bueno, del doctor Lacalle, que en ese momento ejerció la presidencia. Juan Andrés Ramírez, en su apogeo, dejaba el Ministerio del Interior para el doctor Gianola. En fin, toda una generación la cual compartimos ese último año de gobierno nacionalista, en el cual fui partícipe, y estamos hablando del 93, 94 y parte del 95. Imagino que asume esta presidencia y se encuentra con una realidad completamente distinta del Partido Nacional, que es un partido, además, que ha apostado mucho a la renovación general nacional, y hay mucha gente joven justamente ocupando cargos opuestos de liderazgo en algunos de los sectores, incluso algunas listas. Si yo le pido que trace un paralelismo de aquel viejo herrerismo y de las necesidades del país, en la época de Luis Alberto Lacalle como presidente, a lo que necesita hoy el Uruguay, ¿es tan distinta esa realidad? Sí, en muchos aspectos ha cambiado. Y le digo dos hechos puntuales. No olvidemos que, primero, en esa década del 90, el Partido Nacional era gobierno. Vale decir que la militancia y el apoyo venía a un gobierno consolidado, el cual había sido obtenido en las elecciones del año 89. Quiere decir que ese trabajo para un partido que es gobierno es muy distinto al de ahora, a esta primera quincena de este nuevo siglo, estamos hablando de... 2015. Hasta el 2015, ya estamos en el 2017, tenemos un partido nacional que está en la oposición. Y en Salto en particular, en Salto en particular, tuvimos un partido nacional muy venido a menos en la elección del 2014, no tanto en la de octubre del 2014, sino en la de mayo del 2015, cuando aparecemos en el plano departamental, con un partido nacional votando fuera del lema, porque si cualquiera mira los números de octubre del 2014 a mayo del 2015, vemos que no puede un partido en 7, 8 meses bajar esa cantidad de votos. O una correntada que vota a otro partido tradicional, habrán tenido esa gente su motivo, pero eso trajo como consecuencia que tenemos que partir, no digo que de cero, pero sí partir e iniciar una reestructura total del partido nacional. Y ahí aparece lo que tú decías recién, la necesidad de renovación, de renovación de candidatos, de renovación de gente, de renovación de proyección del partido, hacia una elección del 2019 que en alguna medida exige ese cambio de gente, de cara, de ideas y por qué no de proyección. Y ahí aparecen figuras nuevas, como decías tú recién, el doctor Alviso, el Edil Silva, todos los elecciones suplentes que están trabajando muy bien a nivel de la Junta de Proyecto Autar, voluntarán mismo, y acompañado de la gente de la Alianza, que a pesar de que sigue con el liderazgo del contador Goñe, indiscutible en ese sentido, pero también aparece gente nueva dentro de la Alianza, que le dieron un tono distinto también a ese sector del partido nacional. Por lo tanto, la dirigencia que en este momento está asumiendo la responsabilidad política de los sectores, es gente de renovación, gente cuyas edades oscilan entre los 45 y 55 años, pero todas ellas con el apoyo, y en fin, y con la experiencia de lo que podamos los más viejos aportarle, que no es poca cosa, porque nos tocó estar en los dos momentos políticos del partido, y creo que de esta mancomunión de esfuerzo, de esta unión de ideas y de proyección de futuro, va a salir algo importante, no en balde el Partido Nacional, ya ha mostrado una cara distinta, no habla tanto de encuestas, porque me parece que... Es muy temprano aún. Es muy temprano para estar hablando de números, a pesar de que los miramos y los comentamos entre casas, pero yo no soy de dos años, estamos en noviembre del 2017, y la próxima consulta electoral va a ser la interna de junio del 2019, estamos hablando de un año y medio, o sea que es mucho tiempo todavía para estar hablando de proyecciones electorales, pero sí de proyecciones del partido, sí, proyecciones de gente también, y ni que hablar de proyecciones de ideas, de proyectos, de cómo encarar una futura actividad política, tanto a nivel nacional y departamental, que no podemos ir por separado, sino que tenemos que ir juntos, más comunados, y quería comentar, aprovechando un poquito, que tú me hablabas recién del viejo realismo, el realismo nunca lo considero viejo porque es una corriente que siempre se mantiene y se actualiza a través de las personas y de las ideas, el pasado domingo 3 de diciembre, me llamó por teléfono Trovo y el senador Heber, que quería que lo acompañara en la boda de plata a los 25 años de la lista 71 del Partido Nacional de Montevideo, que es un poco, dicen ellos, no me quiero meter en política de otro departamento a pesar de ser de mi partido, que es un poco el coche en seña del Partido Nacional de Montevideo, el 71. Y lo que pude ver, y lo comento objetivamente, no subjetivamente, vi un Partido Nacional en un territorio distinto, un Partido Nacional afiatado, un Partido Nacional con proyección, un Partido Nacional que no estaba en el son de la crítica barata a un gobierno elegido por el pueblo, estaba el Partido Nacional mostrando sus facetas propias que trae de la historia, proyectándolo sí al 2019, ni que hablar, pero con ideas propias, con una ideología partidaria distinta en alguna medida a la que estamos acostumbrados a ver, y vio los discursos de las principales líderes del mundo ahí, que fueron el diputado Trovo, el diputado Penedet y el senador Heber, todos hablando del Partido Nacional, de su historia, de su presente y de su futuro, y hubo, sí, hubo algún achaje del gobierno nacional, por supuesto, pero principalmente centraron su oratoria en esa idea política de futuro, lo que no solo me pareció bien, sino que me pareció algo distinto a lo que estábamos acostumbrados en momentos políticos de años anteriores. Eso es una visión a nivel nacional, algo que está pasando a nivel nacional. En lo departamental, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad en esa observación o crítica, que como toda oposición deben realizar, en este caso, un gobierno departamental? Bueno, yo comentaba el otro día, cuando me tocó decir unas palabras en el cierre del acto de la convención, que el Partido Nacional en Salto, por lo menos en estos últimos años, se ha venido caracterizando no por una oposición destructiva, sino por una oposición constructiva. Y así fue que en todos estos años, los ediles de la Junta Departamental, dos titulares y los suplentes, pero trabajaron todos en conjunto, se los veía siempre en la medida de la previa y en las sesiones ordinarias, apoyando incluso cantidad de iniciativas venidas de la mayoría del gobierno departamental. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estamos en una posición constructiva. Yo incluso cuando hablaba y cuando me preguntaron también que dijeran algo sobre el gobierno actual, yo decía que no soy quien para ponerme a hablar de un gobierno que fue elegido por el pueblo, que nos ganó bien, que nos dejó en un tercer lugar lejos en el gobierno municipal. Quizás no tenía todas las credenciales suficientes en cuanto a apoyo electoral para pronunciarme. Sí decir que el gobierno del doctor Lima viene de menos a más, se ha venido viendo un cumplimiento, aunque sea parcial, pero importante de las actividades, no solo en el arreglo de calles, que se lo ha visto que ha sido muy positiva, el alumbrado de los espacios públicos, las entradas a la ciudad, la caminidad rural, a pesar de que algunos se quejen un poquito, pero ha mejorado bastante. Y yo decía que el Partido Nacional, en salto con la gente que tiene, con la gente que tenemos, tenemos gente y técnicos capaces para igualar y superar mucho lo que está haciendo el actual gobierno departamental. Eso es lo que decía y lo que sostengo, porque conozco a la gente que tenemos, son gente capaz, gente joven, de mediana edad y gente de experiencia. ¿El Partido Nacional está para pelear un lugar en la Intendencia? En este momento te diría que todavía no. En este momento, si tú me decís en qué escalones estamos, estamos un par de escalones abajo electoralmente tanto de los otros dos partidos políticos. Pero el tiempo va a pasar. Tenemos todo el 2018 por delante y buena parte del 2019. Y creo que las fuerzas electorales, no sé si llegaremos a equipararlas, pero vamos a emparejar bastante. Y como decíamos el otro día con Alviz y con Rodrigo Goñi, vamos a depender muchísimo de cómo se comporte el Partido Nacional a nivel nacional. Si el Partido Nacional a nivel nacional, en octubre del 2000, si no equivocaron los años, 2019, tenemos una actuación buena electoralmente, eso no quiere decir que se gana la elección, creo que va a abundar muchísimo lo que va a hacer la municipal del 2020. Siempre se ha dado un poco así. Y creo que a nivel nacional, habíamos estado mirando los números el otro día en el estudio del partido. Y evidentemente que en una segunda vuelta que va a haber, obviamente, vamos a depender un poco, en fin, de esos puntos que van a ser importantes del Partido de la Gente, del Partido Colorado, del Partido Independiente. Perfectamente juntan entre los 3, 15 puntos, pero sin ningún problema, vamos a juntar 13, 14, 15 puntos. Y que en una elección pareja, sin duda que van a ser decisivos. Me preguntarán, ¿cómo se logra el aval, cómo se logra el apoyo en una segunda vuelta de esa gente? No es fácil. Se lo dejo un poco para la gente que está en el gobierno, que va a paliar las posiciones. Pero que vamos a depender de esos 12, 13, 14 puntos, tanto el Frente Amplio como el Partido Nacional, vamos a depender. Cualquiera de los dos que le gane al otro no le va a ganar por mucho más de 4, 5, quizás 6 puntos. No mucho más le va a ganar uno al otro. Sea el que sea que gane. Por eso esos 14, 15 puntos los veo como decisivos en una segunda vuelta. Y vino pasando en Chile, que fue importantísima la segunda vuelta, hasta el punto que el otro día, el viernes, yo estaba escuchando un informativo proveniente, noticias pendientes de Santiago de Chile y estaba andando a Villiol con una mayoría o un empate técnico y al final terminó ganando Piñera y no más. Ha pasado en otros países de América algo parecido y creo que nosotros en noviembre del 2019 en la segunda vuelta se va a estar peleando de codo a codo. Eso sí, eso lo puedo decir hoy en diciembre del 2017 puedo estar diciendo que una segunda vuelta en noviembre del 2019 va a ser relativamente pareja y van a decidir los que no son blancos y los que no son frentes amplistas. Eso van a decidir qué va a ser el gobierno que tendremos los uruguayos del primero de marzo del 2020 y en adelante. Escribano, muchas gracias por la visita y el deseo de un feliz año. el agradecido soy yo, nunca había estado en este programa, lo he mirado casi siempre que estoy en casa lo miro porque me gusta los invitados que ustedes traen, no todos políticos, siempre con temas de fondo que nos importa a todos los que vienen de este salto y también retribuyo para ti, para tu familia y para todos los oyentes te lo deseo una feliz Navidad y que el 2018 nos acompañe en principio con salud y después todos los demás se acompañan. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una primera pausa en instantes, volvemos. Nuevas Nativas 600, 1,65 y 2,25 litros. Nativa, agua mineral natural de la Sierra de las Ánimas. Más naturaleza para vos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Amigas y amigos, continuamos en esta noche de Ver para Creer. Repetimos, último programa del año 2017 y en este segundo bloque le damos la bienvenida al doctor Gabriel Cartagena que seguramente muchos lo conocerán porque además ha sido noticia el doctor Cartagena en reiteradas ocasiones estos últimos meses aunque no podemos decir que por buenas noticias y justamente es uno de los motivos por lo cual lo invitamos esta noche. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar. Decíamos que no podemos decir que son buenas noticias cuando trasciende y Salto pasa a ser una noticia nacional porque hay trabajadores, personas que son víctimas en este caso de agresiones físicas además de las verbales. Bueno, primero agradecerte la invitación, Rodrigo y también la primera vez en el programa. Es un debut. Es un debut pero muchísimas gracias. Sí, realmente las noticias no es buena en el sentido que siempre estamos hablando de hecho de violencia. Cuando allá por septiembre arrancamos con el primer caso que tuve que fue el caso de Hugo Leites evidentemente que yo consideraba que era un tema excepcional lo que habíamos vivido por las entidades de las lesiones por la forma que se había dado pero bueno al transcurrir ya los meses de estar en diciembre vemos que llevamos cuatro casos a nivel Salto y a nivel país estamos casi en siete o ocho casos que se han denunciado públicamente o por lo menos se ha presentado denuncia a nivel policial. Entonces creo que es un poco una alarma que debemos tener de los hechos de violencia que se reflejan en una cancha de fútbol se refleja en la violencia doméstica y lamentablemente se da en un ámbito como es el ámbito rural donde evidentemente el peón rural o la persona que trabaja en el medio tiene más dificultades que tal vez que alguien que trabaja en la ciudad sobre todo para cuando se dan los hechos de violencia para tener asistencia y para tener el adecuado proceso que deberían hacerse. Seguramente hay algunos colegas que hemos intercambiado ideas y manifiestan que la gente tal vez antes no se animaba a hacer las denuncias y luego del tema de Hugo la gente ha comenzado a hacer las denuncias y bueno en este caso en caso de Salto tengo tres clientes evidentemente que es un tema como te decía es un tema que indigna de que personas de todas las edades porque Hugo tiene 53 tengo otro cliente de 30 y pocos años ahora un cliente de 23 años o sea las víctimas han sido de todas las edades lo que se ha dado es siempre en el medio rural digo tal vez que es un tema para que algunos colegas y algunos profesionales del CENUR de Regional Norte puedan hacer un estudio desde el punto de vista sociológico de esto nosotros lo planteábamos en algún momento que parece ser que esa excepción se convirtió en regla de alguna forma desnudar una realidad que se vive en el ámbito rural y que parece ser que también al ver el vaso medio vacío también lo podemos ver medio lleno en el sentido de que desde el gobierno nacional se hizo un mea culpa y ahora parece que le prestan un poco más de atención a esas inspecciones necesarias por ejemplo a los establecimientos a ver ahí hay dos cosas Rodrigo que te agradezco que me lo preguntes una es el gobierno sea cual sea de turno creo que tiene las herramientas y las instituciones existen creo que el ciudadano es quien tiene que tratar de hacer funcionar eso también evidentemente el ministerio pero esas instituciones tienen que llegar a la gente tienen que llegar a la gente y el ministerio de trabajo por ejemplo lo reconoce no tiene los medios técnicos para poder cubrir todo el país la inspección general hace inspecciones habitualmente tengo el informe que le contestaron a María Los Ángeles Marquez en el cual tienen un par de vehículos tienen algunos de los funcionarios pero no alcanza para inspeccionar y sobre todo en el medio rural sobre lo que es el ministerio de trabajo puntualmente la ley de 8 horas existe ya hace un tiempo aprobada por esta legislatura tendría que existir una comisión asesora para llevar un poco el proceso del cumplimiento de las 8 horas en el medio rural y es una comisión que la ARU públicamente ha declarado que le interesa que eso funcione el PIT-CNT también pero en los hechos y voy puntualmente a los casos el 18 de septiembre comienza con el tema Hugo Leites estamos a diciembre y esa comisión aún no está funcionando entonces creo que hay que poner a funcionar las herramientas que tiene el Estado y las herramientas que el ciudadano puede acceder y bueno después ni hablar que en el tema específico de lo que es el tema de violencia en sí tenemos todo lo que es la parte penal que hoy por hoy se aplica al nuevo código del proceso penal lo cual podemos tener y todavía estamos creo muy cerca de hacer un análisis y yo no soy quien para hacer un análisis desde el punto de vista específico de lo que es la materia penal pero creo que es un código que se hizo para implantarlo pero no estamos y me incluyo no estamos preparados para adecuarnos al nuevo sistema en el cual la gente no entiende muchas veces que se pide disculpas y se termina ahí la situación se lleva a una mediación o como es el caso puntualmente porque con el caso de Juan Leñaz y otro de mis clientes estamos en las primeras instancias pero todo enfocaría de que se podría llegar a una solución digamos de mediación entonces son todos puntos que son nuevos y que todo enfoca a estos hechos de violencia y eso realmente funciona así cuando una persona comete algún tipo de agresión pide una disculpa públicamente y es posible que no haya una sanción bueno eso siempre coordinado con la fiscalía tiene que estar de acuerdo a la víctima y tiene que estar de acuerdo ni hablar que el agresor en pedir esa disculpa pero bueno está dentro de las posibilidades que el nuevo código lo maneja digo por eso digo son distintas herramientas que tenemos no todos y lo he visto no todos tienen un discurso pero no en los hechos no hay una solución y me voy puntualmente al primer cliente al caso de Hugo Hugo hoy por hoy debido a que esto se mediatizó de que esto trascendió públicamente a nivel nacional y en algún canal a nivel internacional Hugo está muy complicado hoy para tener trabajo estamos llegando a fin de año estamos a pocos días de terminar el año y Hugo está sin trabajo entonces ninguna institución del Estado a nivel departamental ni a nivel nacional se ha interesado en ver cómo le busca la solución a Hugo así que bueno son cosas que tenemos que prender una alarma yo más allá que soy el abogado patrocinante de alguna de las víctimas creo que esto tiene que servir para que evitar problemas a futuro de otras personas que puedan ser agredidas de esta forma y buscar una solución y creo que ahí se tiene que sentar el Estado se tiene que sentar los productores y se tiene que sentar el PIT-CNT en representación de los trabajadores creo que es la herramienta que hay para buscarle una solución Este caso Hugo Leites en un principio pudo haber alentado a muchas personas que denunciaran y por otro lado esta otra realidad de no conseguir trabajo hacer el efecto contrario desalentarlo bueno por eso también en estos otros casos que hemos tenido se ha dado la noticia digamos la información pero hemos evitado las notas y tratar de exponerlo a través de los medios a como se hizo con Hugo en el caso de Hugo sin embargo este nuevo código del proceso penal lo permite establece que las audiencias son públicas son públicas o sea que cuando tengamos audiencias cualquiera de ustedes y los medios participan de la audiencia no tenemos como decirle que no tomen imagen pero evidentemente que el caso de Hugo trascendió porque fue al parlamento en el parlamento nos esperaba una conferencia de prensa que no lo sabíamos y bueno una vez que eso arrancó evidentemente se mediatizó todo pero bueno a ver tampoco tenemos que echarle la culpa a que esto se mediatizó yo creo que para eso existen las instituciones y Hugo tendría que conseguir un trabajo en algún momento con 53 años tiene todavía una vida activa como para conseguir un laburo o sea que creo que tampoco podemos todos echarle la culpa bueno porque esto se mediatizó entonces ahora es culpa de los medios de prensa no creo que tenemos que poner todo en su balanza y nivelar y equilibrar este último caso denunciado hace un par de días atrás ocurrió en Colonia 18 de julio este caso es de un chiquilín de 23 años en el cual denuncia puntualmente va a cobrar la liquidación porque había dejado de trabajar en el mes de mayo y bueno el patrón no le gustó que le haya cobrado la liquidación o que le pidiera la liquidación le pega con un tramo de madera le provoca lesiones a nivel de cuello tórax y en la cara y bueno está todo en fiscalía está tratando la fiscalía de primer turno estamos esperando también la coordinación con el médico forense igualmente las lesiones ya se constataron se tomaron imágenes y bueno y no descartamos del reclamo laboral poder llegar a una a una solución con la empresa y que pague la liquidación que le corresponde al peón rural se ha convertido también casi que en algo habitual esto ¿no? el reclamo de haberes impagos y a raíz de esos reclamos ocurren los hechos de violencia exacto porque en el caso en la mayoría de los casos que se ha dado últimamente en salto ha sido reclamando rubros laborales digo esto existe desde siempre el reclamo del trabajador al patrón y el patrón de no querer pagar muchas veces lo que el empleado exige pero esto existe a nivel general siempre ha sido así no estoy inventando nada nuevo lo que sí es un poco alarmante es el tema que se dé la violencia digo en nuestra sociedad convivimos hoy lamentablemente con violencia de todo tipo ¿no? es solamente mirar los informativos y vemos que tenemos violencia a todo nivel desde el baby football en el estadio centenario en la violencia doméstica que no da abasto a la oficina local para atender violencia doméstica o sea esto es generalizada la violencia entonces yo creo que como operador jurídico no tengo una herramienta para ver cómo buscar una solución pero sí me preocupa y como balance de todo esto que nos ha pasado y más allá que soy el abogado de las víctimas yo creo que debemos buscar por parte de las instituciones una solución a posibles casos que tengamos en el caso de este último denunciante todavía no había existido comunicación o sea no hay comunicación por parte de la empresa en algún momento sabemos que la persona el propietario del establecimiento rural tiene su abogado y bueno lo que corresponde en estos casos más allá de la parte penal también corresponde que la liquidación laboral y la parte civil poder negociar y poder buscar una solución porque a ver la gente lo que está reclamando son rubros laborales para comer acá nadie está yendo a reclamarle al patrón un dinero para irse de vacaciones están reclamando generalmente jornales el que trabaja en el medio rural en la colonia 18 se le pagaba un jornal de 500 pesos digo entonces no estamos hablando de una liquidación muy abultada estamos hablando no más de 150, 160 mil pesos que para un peón rural es dinero pero es dinero que lo genera legítimamente entonces creemos que creemos no estoy convencido que el método no es a través de la violencia y personas que le ejercen violencia tienen las vías para reclamar a través de la denuncia policial ir al ministerio de trabajo a hacer la denuncia y los rubros laborales que los asesoran gratuitamente y bueno y si no buscar un profesional por último tras el caso del peón leites en algún momento tuviste conciencia de lo que se logró con este fenómeno mediático con la trascendencia pero por sobre todas las cosas en los ámbitos políticos porque ver imágenes de dirigentes políticos de distintos sectores y de distintos partidos unificados de alguna manera con una misma causa y además el propio pizzeneteo Crisol fue una imagen que para muchos llamó la atención para mí una satisfacción a nivel local haber logrado el apoyo en el caso de Hugo del PIT-CNT haber logrado el apoyo de Crisol haber logrado el apoyo de la bancada parlamentaria de todos los partidos políticos porque había Frente Amplio Partido Nacional y Partido Colorado apoyaron a Hugo el parlamento no solo escuchó la versión de Hugo también invitó al propietario y a la empresa a participar de ese ámbito del parlamento no tengo ni idea si participaron o no pero fue muy abierto y también para mí eso todavía no lo terminando el año uno puede hacer una evaluación creo que es importante lo que se logró sí y también es de destacar que hay actores políticos que se quisieron sumar a la causa para un lado o para el otro y en muchos casos han opinado y han hablado sin tener el conocimiento de por qué las personas participaron en determinados temas y puntualmente en el caso de Hugo yo debo agradecer en el caso de Hugo a la diputada Muti se portó desde el primer momento se puso a la orden y nos abrió las puertas al parlamento para poder ir a Montevideo en el caso María Los Ángeles y Alberto Villasboa se pusieron a las órdenes con la Comisión de Derechos Humanos en la Junta y son de otro partido entonces yo creo que la gente a veces habla de colores políticos cada uno tiene su colorcito y cada uno tiene su corazoncito y en Salto todos nos conocemos y sabemos más o menos por dónde andamos yo creo que tenemos que un poco dejar las banderas y buscarle solución y el político cuando se lo vota se lo vota para que le dé solución a la gente sin preguntar el color y bueno en el caso de Hugo no tengo nada que decir de la gente que lo ha apoyado y ha trabajado y como todo hay opiniones de algún senador y de algún político por ahí que lo que defiende son su clase pertenece a un sector rural y va a defender a rajatabla el sector rural en el cual nosotros siempre lo dijimos con Hugo no tenemos nada en contra de los productores rurales porque hay mucha gente que hace las cosas bien entonces hay productores que pagan viven los empleados en buenas condiciones en el campo entonces tampoco debemos generalizar y tampoco que se nos generalice y se nos agreguen palabras a Hugo o a mí de que hemos ido en contra de nosotros no estamos en contra de nadie queríamos justicia y queríamos que esto se supiera y se sabiera la verdad la verdad la justicia penal dijo quienes son los responsables por el delito de lesiones personales a Hugo y bueno será la justicia civil y la justicia laboral que dirán quien es el responsable en pagar los rubros laborales y el daño ocasionado doctor muchas gracias por la visita ojalá que no sea la última y el deseo un feliz año bueno muchísimas gracias gracias por la invitación reitero y bueno que el 2018 sea mejor para todos nosotros hacemos una nueva pausa y en instantes continuamos con más Deber para Creer en esta noche de miércoles nativa unió la mejor fruta y la mejor agua mineral para vos disfruta de la nueva nativa limón con gas y de toda la familia de nativa saborizada Macro impresos cartelería comercial ploteo vehicular banners para 15 años eventos y cumpleaños letras corpóreas Macro impresos Avenida Barbieri 1431 teléfono 473 39 827 Macro impresos ¡Gracias! 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 Un día más, lo que soñaste, hoy salgo al caminar para encontrarte. Ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones. Hoy llevo lo mejor de vos, conozco un mundo nuevo. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41-310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Muy bien, amigas y amigos, continuamos en esta noche de miércoles compartiendo una nueva edición de Ver para Creer. Y ahora con nuestra última invitada de la noche, la directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez, que nos visita. Porque es época de ir pensando en el turismo. Prácticamente todo el año hay turismo en Salto. Y justamente es lo que la propia ministra en su momento recalcó. El turismo fuera de estación ya a esta altura en Salto, no importa si es verano, otoño, primavera o invierno. Bueno, muchos turistas aprovechan los fines de semanas largos, las distintas oportunidades para pasar algunos días en los centros termales y aprovechar lo que ofrece el departamento. María Noel, muchas gracias por venir. Por favor, un placer, encantada. Bueno, ¿cómo se viene preparando Salto para este año 2018? Porque primero que nada hay que señalar que el panorama o el observatorio turístico entiende que el 2018 va a ser incluso mejor que el 2017 en materia de turismo en todo el territorio nacional. Exactamente sí hay una perspectiva de crecimiento de un proceso, no es que hay algún acontecimiento casuístico que hace que crezca de un día para el otro, sino que el Ministerio de Turismo viene liderando un proceso desde hace varios años y alguna situación, por supuesto, conjuntural, que hace que a nivel internacional Uruguay esté competitivo. Entonces, en ese marco, bueno, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias y si el Uruguay pretende recibir 4 millones, que es más o menos una de las cifras que se pone como meta a alcanzar, bueno, seguramente todo el destino Salto va a tener que hacer su aporte en esa misma línea de trabajo, ¿no? Pensando en ese aporte, y quiero ir puntualmente a un hecho ocurrido hace días atrás, hay que pensar también en la infraestructura. Exactamente. Cuando vienen mayor cantidad de turistas, a los que se suman los salteños que aprovechan los centros termales, hay que pensar en la infraestructura. Y aquí ocurrió una propuesta que partió de los empresarios ante el Ministerio de Transporte, canalizada a través de la Intendencia y que finalmente se cumplió. Exactamente, sí, la nueva piscina que disfruta Termas del Daimán, que viene a empuje de la asociación de hoteleros, gastronómicos y afines de Termas, y bueno, y que buscaba un atractivo para los más chiquitos, ¿no? También pensando en el perfil del turista que recibimos, que está muy vinculado a la familia y a los niños pequeños, ¿no? En ese marco de seguridad que propicia tanto Termas del Daimán como Termas del Arapey, los parques públicos, pero también los parques privados, ¿no? Cuidados donde realmente no existen incidentes mayores y que, bueno, que se vuelven un atractivo, pese a veces a las altas temperaturas, bueno, salto tiene para ofrecer y en enero, que alguien también de la asociación de hoteleros me recordaba, una hotelera me recordaba, yo hace un par de años me decía enero, cerraba todo enero y aprovechaba y le daba la licencia a mis funcionarios, a mis empleados y acondicionaba el hotel. Eso ya no ocurre y creemos que es una buena noticia para el sector. O se verá trabajando todo el año. Exactamente, están trabajando todo el año. Yo creo que somos la vanguardia en cuanto a la desestacionalización, ¿no? De las temporadas, este salto ahí juega un rol muy importante. También a nivel país lo hace muy bien Colonia, hay que reconocerlo, pero bueno, salto con este atractivo natural como es el agua termal, creo que hace un par de años ya empezó este proceso y que cada vez se arraiga más en el destino. Sabemos que tal vez es muy pronto, pero este proyecto Corredor de los Pájaros Pintados, ¿ya tiene alguna evaluación? Sí, sí tiene una evaluación y dentro de tres meses va a tener una mejor evaluación, porque junto con el Corredor de los Pájaros Pintados se inicia un observatorio turístico que era una demanda tanto del sector privado, del sector público, también como para la investigación y para la toma de decisiones, ¿no? Porque siempre el tema números es un tema un poco vidrioso de tratar por el tema, bueno, cuánta ocupación tenemos, cuántas camas reales tenemos, cuántas plazas, cuántas habitaciones. Sabemos que también tenemos un mercado informal que es importante, pero que tenemos que conocer si es que queremos cambiar la realidad. Entonces, el Corredor de los Pájaros Pintados, bueno, va a poner en funcionamiento a través de un préstamo que se consiguió a nivel internacional y con apoyo de técnicos justamente de la Universidad de la República, pero en particular de la región al norte, están trabajando Juan Romero y José Luis Borrell en el proyecto, junto a una contadora que es también parte del equipo técnico y del diseño. Entonces, vamos a ir mejorando con la estadística. Algunos números tenemos porque el Ministerio recoge datos. ¿Y son buenos? Nosotros tenemos números generales que en el 2016 el sector turismo en general para todo el Uruguay generó ingresos por 1.800 millones de dólares y 110.000 puestos de trabajo. Así que en esa línea también tenemos que evaluar que nosotros somos el tercer destino turístico, todo el destino termal, siendo por supuesto el más fuerte Punta del Este, seguido por Montevideo. Pero, con la excepción de que Punta del Este es realmente muy sujeto a la temporada. Exacto, a la temporada de verano. Cosa que tanto a Montevideo como a nosotros no nos pasa porque, bueno, por lo que conversábamos al principio. Entonces, creemos que en ese marco, sí, el aporte que tienen los destinos termales, la tierra termal, es importante. Pero el corredor no solamente implica los destinos termales, sino que también habla de todo lo que está a orillas del río Uruguay. Exactamente, desde Bella Unión hasta Carmelo, que fue la inclusión, la última inclusión. Carmelo y Nueva Palmira, que se los incluyó justamente por esta vinculación que había con el río Uruguay. Nosotros tenemos como producto fuerte el termal, mucho de patrimonio, pero también hay destinos que integran el corredor, como pueden ser Villa Soliano, bueno, el propio Fraiventos, que están más vinculados aún a todo lo que tiene que ver con actividades náuticas y travesía. Entonces, también el corredor nos está permitiendo generar este intercambio. En este año logramos ser sede de uno de los eventos de callaquismo, que es importante. Y, bueno, también trabajar en esa línea de todo lo vinculado a lo náutico, que, bueno, es otra oferta que el turista, cuando llega a Salto, puede detener. Otra de las noticias que se conoció hace poquitos días, y yo te lo consultaba telefónicamente en su momento, fue ese anuncio, que ahora parece tener incluso mayor trascendencia de una línea de OV News que conecta Salto con Punta del Este sin pasar por Montevideo. Exactamente. Los primeros datos arrojan de que el público lo recibió muy bien y están viajando, aprovechando esta nueva frecuencia, que de alguna forma apunta a esa descentralización, a unir dos destinos en dos extremos, que están bastante alejados, pero de una forma mucho más directa. Exactamente, sí. Ahí, nuevamente, como el rol importante que tuvo para la piscina de niños en torno al Daimán, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acá también, digo, hay un ministerio que no solamente está asociado a rutas nacionales, que también son tan necesarias para el turismo, pero que está pensando en todo el movimiento del sector y en el interior. Entonces, bueno, sí, nosotros tenemos la misma información, son líneas además diarias, cosa que tampoco es muy común, y bueno, tanto de Salto a Punta del Este como de Punta del Este a Salto, se está desarrollando con satisfacción. Porque además Punta del Este ha sido un destino que ustedes, como Departamento de Turismo, Área de Turismo, han ido en reiteradas ocasiones a mostrar el Producto de Aramán. Exactamente. Vamos a hacer una gira también ahora en enero, y probablemente estamos en diálogo, en conversación, para que esta línea de viaje, en este caso Turismar, nos acompañe también en la gira, porque compartimos ahí objetivos, tanto ellos como nosotros. Quería contarte algo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Probablemente en enero llegue a Salto, ya la nave, o sea, el avión, que posiblemente sea en el que se transcurran los viajes, en esta conectividad que está trabajando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dándole... Que funciona. Exactamente. Entonces, ya hay algunas fotos del avión. Se espera que en enero esté acá, en Salto. Nosotros también estamos apuntando que, por supuesto, el centro de operaciones sea el aeropuerto de Nuevas Pérides. En Salto existen otras probabilidades también, pero estamos trabajando en esa línea, y bueno, en el transcurso de los meses se tendrán que hacer todos los trámites correspondientes, sobre todo los que tienen que ver con certificaciones y demás, pero en enero ya va a estar en Salto. ¿Esa línea aérea va a pasar por Salto y luego a Ribera? ¿O es una línea exclusiva? No, va a ir a Ribera también. Sí, sí, sí. Así que, igual, todo eso forma parte del proceso de habilitación, pero en principio la información que manejamos es que también va a Ribera. Bueno, son recortar horas de viaje para muchas personas, a un costo que cada vez es menor, porque justamente el tema de las aerolíneas o la aeronáutica en general ha generado en estos últimos años que los costos sean inferiores. Exactamente, sí, se reducen las horas, pero también se amplía el mercado, porque bueno, nosotros sabemos que el principal ingreso a nuestro país es Montevideo. sea aéreo, mediante el aeropuerto de Carrasco, pero también hoy hay números impresionantes con respecto al turismo de crucero que llegan también por esa vía a Montevideo y bueno, nos hace también ser más competitivos en la región y bueno, hay perfiles de turistas que optan llegar a los destinos en la medida que tengan conectividad aérea, si no, no van. Entonces, en ese sentido, creemos que es un componente que por supuesto habrá que desarrollar y habrá que trabajar, porque solamente el hecho de la línea no nos asegura los turistas, pero bueno, ya es la posibilidad de una vía de desarrollo. Tenemos que hacer una pausa, te podés quedar unos minutitos. Enseguida volvemos con más. Nuevas Nativas 600, 1.65 y 2.25 litros Nativa, agua mineral natural de la Sierra de las Ánimas Más naturaleza para vos Has anybody got the joy of the Lord tonight? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a hasta la próxima! Buscando un día más lo que soñaste, hoy salgo al caminar para encontrarte. Ya no contengo las emociones que empiezan a llegar como canciones. Hoy llevo lo mejor de vos, conozco un mundo nuevo. Hay un lugar donde nos encontramos y encontramos lo que queremos. Salto Shopping, nuestro lugar. Muy bien, iniciamos este último bloque del último programa del año de Ver para Crear con la visita de la directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez. Turismo que también, de alguna manera, estuvo involucrado en esta situación que tuvo trascendencia nacional respecto a la decisión del peaje en termas del Arapay. ¿En qué está eso? ¿Hay diálogo con los propietarios, con los empresarios de los hoteles? Sí, 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 sí. Existe diálogo, es un control de acceso. Exacto, se lo nombró como peaje, se trató de explicar que no lo es. El mal llamado peaje, en realidad es el cobro a las entradas al parque municipal de termas del Arapay. En este momento hay un proceso, una acción judicial, un recurso de amparo que presentaron dos hoteles privados. Bueno, estamos en la calestera, que además coincidentemente por las ferias judiciales y demás, lamentablemente no vamos a tener la respuesta hasta seguramente el mes de febrero. ¿Ustedes entienden que es una decisión bien tomada? Sí, 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 claro. Y sostienen que de allí no debería moverse ese control. Sí, sí, es más, la primera acción de amparo se presentó en la justicia a nivel departamental y la asistencia de la jueza, bueno, fue favorable a la intendencia, en el entendido de que, bueno, es un parque municipal donde se da el usufructo por, bueno, miles de personas, de todas las instalaciones, llámense piscinas, llámense parrilleros, llámense baños, llámense el propio parque natural y además también se entiende que la relación que se manejó como uno de los argumentos perjudiciales para el sector, la relación con el valor de la estadía y el precio de las entradas es ínfima y no tiene ningún daño. Nosotros tenemos el objetivo de regularizar lo que es Termas del Arapay, está teniendo un crecimiento que es importante, que necesitamos realmente ordenar, sobre todo lo que tiene que ver con temporadas altas, era sabido, creo que, sobre todo a nivel departamental por los salteños que existía una fuga en cuanto al ingreso y a la venta de entradas y que, bueno, realmente los números del primer mes, que es lo que manejamos, son asombrosos. Bastante mayores. Claro, sí. ¿Y esa fuga por dónde se daba? Creo que existe una falta de conciencia, ¿no? Por el hecho de decir, de evadir el pago de entrada, seguramente hay mucha responsabilidad en cuanto al manejo de la gestión, ¿no? Que creo que durante muchos años la Intendencia no tuvo la gestión adecuada de los parques termales y, bueno, y que con esto se quiere mejorar, porque no es solamente el cambio del lugar del control de acceso, también se modernizó los sistemas operativos con que se trabaja, la instalación de cámaras, también hubo un tiempo de capacitación del personal que trabaja allá, poniéndonos a la vanguardia de los tiempos actuales, ¿no? Donde, bueno, todo está automatizado, todo está digitalizado y, bueno, nosotros teníamos algunas situaciones que incluso de ingreso manual de algunos datos que, por supuesto, están expuestos al error humano, que es natural, pero que de alguna manera no son acordes a los tiempos en que vivimos. Entonces, para tener una idea, nosotros en el mes de noviembre vendimos aproximadamente 15.000 entradas, sea a las personas que fueron a pasar el día o a las personas que hicieron su estadía en el sector público o en el sector privado. Ese es un número que ni siquiera en carnaval o en turismo alcanzábamos. ¿En cuánto estaba en sus mejores momentos a la país? ¿Cómo? ¿En los mejores momentos cuántas personas ingresaban? 7.000, 8.000, 9.000. O sea, estamos hablando de casi el doble. Casi el doble en un mes que no es temporada alta para Arapé. Porque, bueno, noviembre, más allá del feriado del 2 de noviembre, que hizo un movimiento importante de visitantes, realmente no es uno de los meses altos que tiene Termas. Más allá del reclamo de los empresarios, de los hoteleros, vino un poco también de la mano el reclamo por el mal estado del camino de acceso a Termas de Arapé. Ustedes son conscientes de que no se condice con el complejo en sí, el saber que el turista tiene que llegar por un camino que está realmente muy mal. Sí, exactamente. Bueno, hace un par de días se realizó un bacheo que en realidad es provisorio. Nosotros estamos accediendo a los recursos económicos en abril de 2018 y el director de obras, Elvio Machado, ya anunció que el arreglo va a estar para esa fecha. Va a ser en varias etapas y la primera etapa es de aproximadamente 23 millones de pesos, que es lo que se va a ejecutar en esos meses a partir de abril. Después necesita seguir el trabajo, pero ya creemos que con esa primera etapa va a cambiar la situación, porque actualmente estamos realizando bacheos constantemente, pero que no se da abasto por la situación de deterioro y que se llegó a un estado donde el tipo de arreglo que se necesita tiene que ver con... Un tema de base. Exactamente. Y no continuar con este proceso. Quiero consultarte antes de despedirnos sobre El Catamarán, una embarcación que estamos viendo todos quienes circulamos por la zona portuaria habitualmente y que está estacionado allí desde hace unos cuantos meses ya. ¿Habían realizado un llamado de interesados para poder usufructuarlo? ¿No quedó de cierto ese llamado? Se realizaron dos llamados en realidad, y ambos quedaron de cierto. Si bien hay interés, hay dificultades, sobre todo para tener todas las condiciones que se necesitan para la navegabilidad del mismo. Entonces aún no se... Pero la embarcación ya está habilitada. La embarcación está habilitada, pero por supuesto que el emprendedor que adquiera también tiene que tener determinadas habilitaciones, sobre todo los vinculados a la tripulación y demás, quién va a manejar. Y esas condiciones son parte o fueron parte de los pliegos de licitación. Ahora estamos trabajando con el Club Náutico de Villa Constitución, que ha mostrado firme interés y que está trabajando justamente para, de alguna manera ya presentaron alguna notificación formal, se conformó un expediente electrónico dentro de la intendencia, y el Ministerio de Turismo, sobre todo los referentes locales, están trabajando con el Club Náutico y con la municipalidad para justamente el desarrollo de esa actividad. Y en ese marco el corredor justamente de los Pajaros Pintados, de alguna manera está funcionando de asesor, Club Náutico está en contacto con el Club Náutico de Bella Unión, que también hace un par de meses recibió una embarcación similar y que ya la pusieron en funcionamiento. Nosotros lo que pretendemos es que la embarcación no solamente sea un paseo turístico para los que lleguen y para los salteños, sino también que quien tenga la explotación comercial obtenga o genere, de alguna manera, mano de obra. Entonces, porque a veces me preguntan por qué no ser algo subsidiado por la intendencia. Yo creo que esa sería una solución rápida y quizás para nosotros cómoda en el hecho de que los salteños no verían más el catamarán donde está estacionado, pero no es el objetivo con el que fue pensado, porque bueno, si no, tenemos que tener un turismo sostenible y para que el turismo sea sostenible necesitamos mayor participación de distintos emprendimientos y que esa diversificación que tanto hablamos de producto termal se dé también a través de operadores que hagan sostenible este proceso. María Noel, muchas gracias por la visita. Por favor, a las órdenes. Del deseo, por supuesto, de un excelente comienzo del año 2018. Bueno, muchas gracias igualmente. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta el año que viene, ya con seguramente mucho más entregas de ver para creer. A todos, gracias por estar, a Santino, como siempre, por vestirme. Un feliz año nuevo para todos será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!